Rivas, con Morgan en el rebloqueo y el requetebloqueo, si lo pasa por detrás, Pau Rivas, pero Castillas de 3, Juventud 5-2. Y esto para un jugador exterior es más normal, no cerrar el centro, que vote por los laterales, pero ahí, bueno, vaya paso. Bueno, le están haciendo all-star de la NBA a Gavide con las asistencias de Campasso y con los errores atrás. Balón colgado para Virgander y el gorrazo que le coloca a la garuba. 11-30. Campasso, 17-31. Se la va a hacer, se la va a hacer, se la hizo Campasso. 2-1 de Facu Campasso. Y el circo ha llegado a Badalona. Topasas, llega el primero López Arostegui, Basas dejando atrás, que lo ha hecho y hacia abajo Tomic, asistió Basas. La provítola, sigue por la izquierda, a continuación de Tabárez y hacia abajo una mano, la reventó Edi Tabárez. Vaya pase de Rudy. A los pies de Tonkins, la provítola sonríe y ejecuta de 3. 35-66. 7 segundos, Ventura. El corte y la canasta más adicional de Conor Morgan. La provítola. Busca levantarla y saca el 2-1 la provítola. Nivel de MVP aquí en el Olympic. 64-87. La victoria muy contundente del Real Madrid que se coloca en ese grupo de cabeza. Gariposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!